Hermanos escuchemos como estos pastores meten a la mente de las personas el nombre de dioses falsos, desviándolos de la verdad. Y luego les imponen las manos y les transmiten el espíritu de apostasía. Para poder entender este tema acerca de si la Navidad es cristianismo o paganismo tenemos que entender muy claro esta historia. Desde Babilonia viene pues un paganismo, una idolatría muy fuerte cuando Nimrod es declarado dios después de su muerte, el dios solar, la esposa de Nimrod se declara diosa y su hijo Tamuz lo declara un dios. ¿Por qué? Porque esta mujer mala y perversa tiene un hijo pero dice que lo tiene en una forma sobrenatural. Es decir emulando, el diablo emulando o tratando de imitar lo que vendría más adelante que es el nacimiento del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo a su nombre. Pero resulta que el imperio romano cae, los persas dominan, después viene el imperio romano de occidente y el imperio romano adopta estas creencias paganas, estas creencias religiosas y toma esa teoría de Babilonia y la adapta como suya, como propia. Y ellos me dicen, porque para hablar de la Navidad tengo que hablar de una costumbre religiosa pagana tomada en Babilonia, después la toma Roma, que lo vamos a ver ahorita, como la toma Roma esa costumbre de Nimrod o de Amiravis y después de ellos coger esa costumbre se la entregan o la toman la religión católica, entonces la religión católica hace un culto a María, hace un culto al niño Dios, escúchelo bien, al nacimiento del Señor Jesús y se forma lo que se llama la Navidad. Pero si ustedes ven, la Navidad no tiene nada que ver con la Biblia, con la palabra. ¿Por qué? Porque la Navidad está plagada de qué? De mundanalidad, licor, trago, juego, apuestas, baile, rumba, sexo y todo lo que proviene del diablo, todo lo que proviene de las tinieblas, pero nada hay de Dios allí. Mi amigo querido, ellos hacen un nacimiento y lo ponen en casa, cerca del árbol de Navidad que tiene esfera, este es el nacimiento del sol, en la fecha 25 de diciembre donde celebran el nacimiento del sol, aquí no tiene nada que ver el Cristo de la gloria, el de la Biblia, el que resucitó, escrito está mi amigo querido, éxodo capítulo 20 y versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuánta gente toma el nombre de Dios en vano? Dicen que van a celebrar, mi amigo querido, al niño Jesús, van a celebrar el nacimiento del Salvador del mundo y en mentira del diablo, en esta fecha, mi amigo querido, hacen idolatría, en esta fecha preparan una fiesta, una comida, 12, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ellos están todos emborrachados, en fiesta, en orgía, están en fornicaciones, en adulterio, tomando, fumando, drogándose, esa es la celebración de la Navidad, intercambio de regalos, ¿dónde sale eso? En la Biblia nunca hubo intercambio de regalos, árbol de Navidad, vuelvo a repetir, no existe, tal costumbre es pagana, esto es todo idolatría, mi amigo querido, no tiene nada que ver con el Cristo de la gloria, la Biblia dice, mi amigo querido, que, le explico esto, Dios no nos manda a celebrar su nacimiento. Señor cura, ¿y ustedes por qué celebran el 25 de diciembre? ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo nació el 25 de diciembre? No, 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 la Biblia no dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre, no, la Biblia no dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre, debo decirle y escúchenme bien, centren la atención y si quieren retrocedan otra vez el video, después que yo diga las palabras para que la escuchen mejor, escúchenme bien hermanos separados, escúchenme bien, nosotros los católicos no celebramos una fecha, no, 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 nosotros no celebramos una fecha, nosotros los católicos no celebramos una fecha, no, 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 nosotros no celebramos una fecha, se lo repito, y ahí está el error de los hermanos separados, sobre todo los testigos que nos insultan bastante por eso, grábenselo bien, nosotros los católicos no celebramos una fecha, nosotros los católicos celebramos un acontecimiento, un acontecimiento, un acontecimiento, el de Mateo 1, 23 en adelante, miren que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ese acontecimiento, que todo un Dios haya venido a vivir con nosotros, ese gran luz que brilló en el mundo, es lo que nosotros celebramos, si, no celebramos una fecha, ustedes dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo que es el 25 de diciembre, pues no lo celebre el 25 de diciembre, celebre el día de su cumpleaños, tiene permiso, hágalo, el día que usted quiera, hágalo, porque ninguna parte de la Biblia dice, este es el día en que Jesús nació, no lo dice, pues no lo celebre el 25 de diciembre, celebre el día de su cumpleaños, tiene permiso, hágalo, el día que usted quiera, hágalo, porque ninguna parte de la Biblia dice, este es el día en que Jesús nació, no lo dice, y nosotros no celebramos el día, la fecha en que Jesús nació, nosotros celebramos el gran acontecimiento, en que una luz resplandeció, en una sombra, el mundo vivía en sombra, en tiniebla, y una luz apareció, eso lo celebramos nosotros, eso es lo que nosotros creemos por Navidad, celebramos el gran acontecimiento, que todo un Dios ha venido, a salvarnos a nosotros, ahora, algunos pueden preguntarse, y por qué lo hacen, por qué los católicos lo hacen, el 25 de diciembre, oíganlo, escúchenlo, y entiéndanlo, para que no juzguen, ni critiquen, ni maldigan a los católicos, oíganlo bien, se celebra el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre, se celebraba, el nacimiento del Dios más grande, entiéndeme bien, el Dios más grande de los paganos, que era el sol, el Dios más grande de los paganos, era el sol, y se celebraba el acontecimiento, de que el Dios más grande, nacía para los paganos, y el Dios más grande, era el sol, cuando los cristianos llegan, y se encuentran en ese mundo pagano, y dicen que el Dios más grande es el sol, los cristianos dicen, un momentico, el Dios más grande, no es el sol, el Dios más grande es Jesucristo, el sol, los cristianos dicen, un momentico, el Dios más grande, no es el sol, el Dios más grande es Jesucristo, y según dice, San Lucas capítulo 1, versículo 78, él es la luz, la aurora, el sol, que nos ha nacido de lo alto, entonces los cristianos, dijeron a los paganos, el verdadero sol, la verdadera luz, la verdadera aurora, que nos nace de lo alto, es Jesús, él es el Dios más grande, quiten el sol, ese no es el Dios más grande, el Dios más grande, es Jesús, y por eso, ya los cristianos, evangelizaron, a los paganos, y le dijeron a los paganos, no deben adorar otro Dios, el Dios verdadero, el más grande, es Jesús, y por eso, el 25 de diciembre, que se celebraba, el nacimiento del Dios más grande, se quitó ese, y se colocó Jesús, que es el Dios más grande, los cristianos, evangelizaron, a los paganos, y le dijeron a los paganos, no deben adorar otro Dios, el Dios verdadero, el más grande, es Jesús, y por eso, el 25 de diciembre, que se celebraba, el nacimiento del Dios más grande, se quitó ese, y se colocó Jesús, que es el Dios más grande, escuche como dice Lucas, 1.78, San Lucas 1.78, ¿Por qué Jesús es un gran misericordia, nos trae de lo alto, el sol, y un nuevo día? El sol, el sol, Jesucristo es, el sol, que viene de lo alto, que nos da, un nuevo día, entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Los cristianos católicos, porque los cristianos, que no son católicos, no están de acuerdo con eso, los cristianos católicos, que son los que vienen de Cristo, le dijeron a los paganos, no, ese no es el Dios más grande, el Dios más grande, es Jesús, ah, pero es que es el sol, Jesucristo es el sol, que nos ha nacido de lo alto, según dice Lucas 1.78, que acabamos de leer, entonces, los paganos, comenzaron a acercarse a Jesús, así, los cristianos, fueron evangelizando, a los paganos, si usted no quiere celebrar, ese acontecimiento, el 25 de diciembre, celébrelo, tiene permiso hermano, separado, para celebrarlo, el día en que usted quiera, pero nosotros, lo celebramos el 25 de diciembre, porque es, cuando se celebraba, el nacimiento del Dios más grande, y el Dios más grande, Jesús, y además, es porque es el día, que según dicen, los científicos, los que saben de eso, que es el día más largo del año, donde el sol brilla más, entonces, por eso lo celebramos, usted lo puede celebrar, otro día, pero debemos estar claros, porque nosotros, celebramos, la navidad, el 25 de diciembre, ahora, simplemente, como hay hermanos, que lo que hacen es protestar, contra la iglesia católica, pues bueno, si ustedes, y este, mire, y esta es la mejor muestra, si ustedes, hermanos evangélicos, sáquenlo por ahí, si ustedes, verdaderamente, fueran los primeros cristianos, entonces, nunca se hubiese celebrado, el 25 de diciembre, porque ustedes, no lo hubieran celebrado, el 25 de diciembre, eso lo celebramos, los primeros cristianos, la iglesia católica, la que viene de Jesucristo, es la que celebra eso, ustedes nunca lo han celebrado, nunca lo van a celebrar, si ustedes, fueron los primeros cristianos, entonces, nunca se hubiese, establecido eso, de la celebración, de la navidad, el 25 de diciembre, porque eso viene, desde los cristianos, si te gustó, comparte en tus redes sociales, puedes encontrar, el video completo, en el canal del padre Luis Toro, o en escueladebiblia.com, bendiciones, ss.